Hola chicas, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer dos peinados que son super sencillos y creo que son perfectos para la vuelta a clase o la vuelta al trabajo porque son muy fáciles de hacer y rápidos si, sé que estoy repitiendo últimamente eso muchísimo pero es que cuando volvemos a clase o volvemos al trabajo queremos por las mañanas maquillarnos más rápido de normal o hacernos peinados más rápido de normal porque vamos con prisa y si es bonito, mono y estamos guapas pues aún mejor así que he estado pensando en qué tipo de peinados serían perfectos y a mi me encantan los peinados que te quitas el pelo completamente de la cara porque estás mucho más cómoda, tanto si estás en un ordenador o estás en la clase y tienes que estar escribiendo, no se te va el pelo para adelante así que os voy a enseñar dos tipos de recogidos trenzas, no son trenzas pero algo parecido que me parece que son monísimos y quedan genial y son muy fáciles de hacer así que vamos a empezar bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer la línea por donde la queramos a mi me gusta de lado y lo primero que voy a hacer es coger el primer mechón de pelo que tengo delante de arriba y después voy a coger el segundo mechón de pelo justo debajo esta trenza yo la llamo la trenza tornillo porque como diréis es muy fácil de hacer y vamos atornillando, vamos enrollando mejor dicho cogemos el mechón de abajo y lo pasamos por encima y después con este mechón que queda debajo cogemos un poquitín más de pelo y lo pasamos por encima y así vamos enrollando con el que queda debajo cogemos un mechón de pelo y lo pasamos por encima y cuando queda el mechón de pelo debajo igual añadimos un poquitín más de pelo y lo pasamos por encima y así sucesivamente ahora que llegamos aquí a la parte de atrás vamos a pasarnos todo el pelo a un lado ¿vale? como podéis ver tenemos los dos mechones igual aquí vamos a coger un mechón de pelo ¿vale? y agregarlo a ese mechón que está abajo y lo pasamos por encima y después cogemos más pelo igual y lo agregamos a este mechón y una vez que tengamos los dos mechones de pelo completamente separados lo que vamos a hacer es enrollarlos hacia un lado y después rellenarlos en sí mismo enrollarlos en sí mismo hacia el otro ¿vale? esto es lo que quiero decir enrollo el pelo ves que lo estoy enrollando hacia afuera y después que lo tengo enrollado hacia allá hacia mi izquierda lo voy a enrollar en sí a la derecha ¿vale? entonces lo enrollo hacia mi izquierda pero lo enrollo en sí hacia la derecha así no sé si lo podéis ver lo enrollo en sí y después hacia este lado esto lo que voy a hacer es que no se suelte cuando tengamos todo el tornillo hecho el rollo hecho la trenza rollo atornillada hecha entonces cuando llegamos a la parte de abajo simplemente la atamos con una gomita a mí me gustan estas que son negras o las transparentes para que no se vean ya está así es como queda le podéis sacar un poco de pelo si es que os gustan más pelos alrededor de la cara pero a mí me gusta así y es muy fácil además te deja todo el pelo fuera de la cara me parece que queda monísimo como podéis ver queda esta parte de arriba así y después aquí va cayendo en un rollito y este es el primer peinado como habéis visto yo lo he hecho lentamente porque quiero enseñaros a hacerlo para que vosotros también lo podéis hacer en casa y que lo entendáis mientras lo explico pero es muy fácil de hacer si lo haces por las mañanas porque no tienes que explicarse a nadie así que lo haces rápidamente y en dos minutos ya lo tienes hecho vale el siguiente peinado también es muy sencillo y es una especie de digamos es una trenza es una trenza invertida si no sabéis hacer trenzas invertidas o trenzas de raíz en general tengo un vídeo que lo dejaré el link en la cajita de información en donde os enseña a hacer pues las trenzas normales la trenza de raíz la trenza de raíz invertida para que lo vayáis a ver vale y lo que vamos a hacer es muy fácil vamos a coger y nos vamos a poner todo el pelo a un lado de la cabeza al lado contrario de donde os habéis hecho la línea y después vamos a coger un mechón de la nuca vale un mechón de pelo de la nuca y lo vamos a dividir en tres trozos y de ahí vamos a coger vamos a separar el mechón en tres trozos como para hacer una trenza normal o sea una trenza normal invertida vale vamos a empezar a trenzar la trenza invertida lo normal sería pues trenzarla así lo que voy a hacer es trenzarla al revés hacia abajo entonces empiezo a trenzar y cuando vaya a pasar la parte de izquierda mi izquierda para el centro lo que hago es coger un mechón de pelo lo acabo de pasar para el centro que es esta lo que hago es coger un mechón de pelo del otro lado de la cabeza y con este mechón de pelo lo que voy a hacer es traerlo hacia aquí y voy a ponerlo en el centro con el otro mechón de pelo de la trenza normal a ver si me explico estamos aquí ahora nos toca poner esta por debajo para hacer la trenza normal entonces cuando pongo este trozo en el centro lo que voy a hacer es coger un mechón de pelo y añadirlo a ese trozo igual cuando nos toque ir con este y ponerlo por debajo como si estuviésemos haciendo la trenza normal invertida lo que vamos a hacer es coger un mechón de pelo igual del otro lado y lo vamos a pasar al centro igual nos toca este lado lo ponemos en el centro y vamos a coger un trocitín de pelo de este lado y lo ponemos en el centro nos toca este lado ponerlo en el centro y voy a coger un trozo de pelo del otro lado y lo voy a poner en el centro y así sucesivamente igual lado derecho en el centro un trozo del lado derecho en el centro ahora lado izquierdo en el centro un trozo del lado izquierdo en el centro en el centro lado izquierdo en el centro y un trozo del lado izquierdo en el centro y cuando llegamos a la parte de abajo vamos a seguir trenzando una trenza normal ponemos la gomita y después queda esto una trenza a este lado y por detrás como podéis ver queda como una cascada de pelo que viene hacia la trenza y para que se note eso más lo que vamos a hacer es abrir la trenza para que se vea un poquito más el diseño si se podría decir así el peinado y este es el peinado final me parece que es súper bonito y que queda genial porque tiene un montón de cosas de textura tenía la trenza por delante después la cascada esta por el lado es así gordita te puedes despeinar un poquito el pelo por delante y vas mona con el pelo fuera de la cara y con un peinado súper original así que parece que este peinado también es muy bonito por lo menos a mí me encanta desde que he aprendido a hacerlo me encanta y me lo quiero hacer todo el tiempo espero que a vosotros también os haya gustado el peinado y espero que lo recreéis definitivamente y que me lo enviéis por Twitter o Instagram porque me encanta ver todas vuestras fotos además siempre pongo un like y comento eso es lo que intento hacer y nada espero que tengáis una bonita semana y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego